Vigésimo noveno mega evento espectáculo autorizado por el Ministerio de Cultura Carnaval Vilquino, Carnaval Ayacuchano, domingo 12 de marzo en la monumental Plaza de Hacho Organiza Federación de Instituciones de la Provincia de Vilcashuamán, FIPROVIL 12 veces campeón de campeones, Carnaval de Vencedores Participan más de 5 mil comparsistas por el trofeo Kena de Oro Representado por las bases de los distritos y anexos de Concepción Ajo Barca, Carhuanca, Vilcashuamán, Huambalpa, Bichongo, Saurama, Independencia ¡Ah! ¡Fondos a recaudar para la compra del local institucional sí o sí! Por segunda vez, presentación de los centros poblados de San Francisco de Pujas Pobacocha, San Antonio de Cocha, Hacho Bamba, Colpa Pampa, Pongo Cocha Grandioso pasacalle, domingo 12 de marzo desde la Plaza San Martín Acompañado por artistas, campeones del concurso de Carnaval de Vilcashuamán Gobernador regional, consejero regional, alcaldes y autoridades, público en general Y ahora sí, cierre de Carnaval Vilquino, Carnaval Ayacuchano Con presentaciones del arte, dúo Ayacucho 12 de marzo, Plaza de Hacho, Vilcashuamán, Biprovil, rumbo al Bicentenario ¡Gracias! ¡Gracias!